Los alumnos secundarios del Instituto Humanístico están en la siguiente nota. Con mucha fuerza estamos terminando el segundo trimestre con novedades muy buenas para los padres porque tenemos un sistema de evaluación adaptado a la actualidad que hace que el alumno trabaje durante todo el ciclo lectivo. O sea, desde el primero, segundo y tercer trimestre constantemente en su carpeta, en evaluaciones parciales, en trabajos prácticos. Así que constantemente está activo. ¿Qué esperan de este 2011? En el 2011, bueno, estamos finalizando el año con menos materias para los chicos, que es lo importante para ellos, con nuestro sistema de estudio. Y visitando los museos, teniendo una buena relación con la municipalidad por medio de cursos que nos han brindado a nivel vía pública, por ejemplo. A nivel Ministerio de Salud, que hemos participado en eventos de Día Mundial del Medio Ambiente, Día del Antitabaco, que fuimos participando con distintas banderas que hicieron nuestros alumnos. En pleno periodo de inscripciones para el 2012. Actualmente sí estamos ofreciendo un sistema de promoción en el cual puede consultar vía telefónica o por internet la persona interesada. Sobre todo para aquellos padres que están preocupados porque su hijo dónde va a ir. Y acá le ofrecemos primeramente seguridad y educación. ¿Algo más que quieras agregar? Un gran saludo para todos los televidentes que siempre participan de nuestra convocatoria. Y gracias a ustedes también. Gracias.